Iniciamos este resumen con la información de que el sismo de magnitud 4.8 que sacudió este viernes el noroeste de Estados Unidos ha dejado pocos daños y ningún herido, pese a ser uno de los mayores movimientos telúricos en esta zona en el último siglo, según la gobernadora de Nueva York, Katri Hochschild. Y dos abogados fueron secuestrados y ejecutados el miércoles 3 de abril en Haití, según una nota de prensa del Colegio de Abogados de Science Mart. Otras dos personas que acompañaban a las víctimas también fueron secuestradas antes de ser liberadas por los asesinos, que no se pusieron en contacto con los familiares de las víctimas ni exigieron un rescate. Y continuamos con la noticia de que cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad, fueron arrestadas este viernes por su posible implicación en la muerte de un adolescente de 15 años que recibió una brutal paliza el jueves junto al centro escolar en el que estudiaba en París. Y un hombre fue detenido por la policía cuando intentaba ingresar a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, con un arma blanca tipo machete, advirtiendo que iba a cometer un atentado, según informó la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich. Y concluimos con la información de que Donald Trump manifestó que a su juicio el presidente de Estados Unidos, John Biden, consume drogas para poder intervenir en eventos públicos, como el más importante del año, el debate del Estado de la Unión, así lo declaró en una entrevista. Para Noticias de Último Minuto, Areli Suero. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.deultimominuto.net.